Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Antes de seguir, recordamos que puedes haceros suscriptores, también miembros del canal, tenéis ventajas como miembros, tenéis los cursos, tenéis tutorías con nosotros si queréis y dar clic y me gusta el vídeo. La verdad es que el canal en algún momento del año que viene seguramente lo acabaremos cerrando porque ya ni crece, incluso que va para atrás y ya cada vez vamos a peor, pero bueno, de momento, mientras no nos quite demasiado tiempo, seguiremos con el tema. ¿Qué criptos van a bajar en noviembre? Todas estas que tienen desbloqueos. Hay 2.780 millones de dólares de estas criptos. Pues van a entrar Aptos, Arbitrum, Avalanche, van a liberar grandes cantidades de tokens, los van a vender en el mercado, se van a llevar la pasta y vas a perder la tuya. Cosa que a nosotros, la verdad es que nos da exactamente igual. Si tú eres tocto, pues tú mismo. Más toctos, pues mejor. Estos son los datos de Tokenomics, de casi 1.000 millones en desbloqueos de tokens, desbloqueo tipo CLIF. Un CLIF se refiere a toques liberados según un calendario periódico en lugar de diariamente, semanal o mensual o anualmente. Dado que los desbloqueos introducen toques previamente no disponibles, los impresores y traes monitorear estos eventos porque afectan al mercado. Lo que pasa es que esto está aquí, desbloqueos tipo CLIFs. Aquí tenemos todos los desbloqueos. Y la semana esta, pues han entrado, fijaos, 2.000, aquí 400, van a entrar 900, 500. Pues la verdad es que van a entrar bastantes más, casi 4.000, 4.000 millones, ¿vale? Más o menos 4.000 millones van a entrar y las criptos van a bajar. ¿Qué criptos tenemos? MemeCoin, que desbloqueará 3.500 millones exactamente el día 3. Meme, aquí, ¿vale? 3.500.000 millones. Este es el desbloqueo. No sé dónde aparece. A ver, es que hasta aquí aparecen y no te dan... No te dan... Bueno, se supone que te tienes que registrar, ¿vale? En fin. MemeCoin, dejamos aquí. Aptos, 11,31 millones de tokens, el 2% del suministro. ¿Vale? MemeCoin, Aptos, Arbitrum. Más o menos unos 50 millones de dólares en tokens. Pues estupendo. Avalanche, otros 41 millones en tokens. También se liberan el 18 de noviembre, Arbitrum el 16 de noviembre, MemeCoin el 3. Aptos el 11 de noviembre y MemeCoin el 3 de noviembre. Con lo cual esto, ¿lo vendes o te pones corto? El 30 de noviembre, Optimism. El 2,5% otros 50 millones de dólares. Pues estos son todos los que van a vender. Más, Starnex, inmutable, que además tiene ataque de la SEC de AptoCoin. Starnex, este es el proyecto. Vamos a sacarlo aquí. Pues esto, esto es Starnex, un proyecto fantástico, maravilloso. Me parto la puta caja. Qué puta vergüenza de proyecto. Y ahora sí, vale... Vale, fijaos, 3.600 millones. O sea, esto es una absoluta vergüenza. Una vergüenza. Inmutable. Vamos a ver otro proyecto fantástico, maravilloso. 2.000 millones y vamos a ver dónde está. Pues bueno, volviendo a los orígenes, seguramente, efectivamente, volviendo a los orígenes. O sea, todo esto son ventas de tokens y al final van vendiendo, van vendiendo, van vendiendo y va cayendo. Porque la gente lo que quiere hacer es dinerito. Dinerito con tu dinerito. Proyectos de este estilo, pues lo que hacen es que se favorecen, se favorecen de ti. Y Apecoin, que es otro meme, pues también que vale un billón, porque circulando solamente son 761 billones. Pues fijaos, o sea, esto es una vergüenza absoluta. En fin, ¿cuál es la historia? Pues que vende meme, vende Aptor, vende Arbitrum, vende Avala, vende Timissing, vende Starlet, vende Inmutable y vende Apecoin y olvídate de ello. A ver, la All Season ya todo el mundo sabe de lo que va. Entonces todo el mundo se All Season, All Season, All Season y te van a vender todos los tokens que quieran y tú vas a palmar la pasta. Pero como tú eres tonto, ojo, que tú te lo has buscado. Así que un abrazo y hasta siempre. Palmas por tonto.